¡Ahhh! ¡Garrir a Pasti! Una posibilidad de ganarte una entrada para la Comic Con No se si estas ganando un stand de Pasti o un último cartucho Perdón, perdón, perdón Le bajo, le bajo Le bajo, le bajo Le bajo Le bajo, le bajo Le bajo, le bajo Le bajo Bueno, estamos para entrar en Mood Sorteo Voy a explicar cómo va a ser el sistema para sacar un ganador Para que se lleve la entrada de Comic Con Yo no voy a hablar, Pierro va a ser el que mueva Voy a estar mi quieto, mirando a la cámara No voy a hacer absolutamente nada, esto es sencillo Lo único que tienen que hacer es meterse a nuestro canal de Discord Van a tener 10 segundos 15, 20, para hacer algo Atrás de su micrófono mágico Y listo, si me hacen reír Van a ser ganadores Mirá, 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 ya se ríe el idiota Estoy, estoy gritando A ver, ¿podemos contarle un chiste nosotros? Sí, dale, a ver, dale, contale uno ¿Cómo le dice la foca a la mamá? Madfaka Adiós, me voy yo solo, chau ¿Qué baile le gusta más al tomate? No, no, malísimo ¡La salsa! La cara del gordo La cara del gordo Murió el humor Sí, 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 hoy falleció el humor Chico, cancelo el reto Va a caperusita y le dice a la abuela Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Sí, son para verte mejor Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Sí, son para verte mejor Abuela, ¿qué nariz tan grande tienes? Sí, es para tomar f***** para el c***** Blancanieve Se está aguantando la risa Bueno, ¿arrancamos? ¿Ya estás en mood? Sí, estoy en mood ¡Arranca la carmesa! Haga reír a Pasti ¿Quién podrá hacerlo reír? A este gordo hermoso que amamos todos Que él te hace reír todas las noches en Facebook Gaming ¿Podrás hacerlo reír y ganarte una entrada para la Comic Con? Eso, lo veremos a continuación Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Estás muteada, reina? Bueno, tengo un buen chiste A ver Bueno, ¿cuál es el colmo de un leproso? ¿Cuál es el colmo de un leproso? No sé, ¿cuál es el colmo? Que se le caiga la cara de vergüenza Horrible No pasa nada Hasta ahora nadie La única participante que subió No lo pudo hacer reír a Pasti Con un chiste medio choto de la vieja escuela Espantoso Muy feo, muy feo Y de mal gusto No se metan con los leprosos Los leprosos son buena gente a veces ¿Estás en mood serio todavía, gordo? Nunca estuve tan concentrado para no reírme en mi vida Creo que este es el mood más concentrado que he puesto Hola Tom Baja la radio Tom Y escuchame por el teléfono ¿No te escucho? Hola Tom Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué edad? Tom No me importa cómo estás Dale, contá tu chiste, dale Un día fui a la farmacia Y... Apareció una mina Bien ñeri, bien zaparrastrosa Y le agarra y le dice al... Farmacéutico ¡Ew! ¿No tendrás un tarro de frecuencia? Y el farmacéutico le dice Frecuencia, mina, ¿qué me decís? Bueno, es que yo fui al doctor y me dijo A ver si te lavas la catorra con frecuencia De lo peor que he escuchado ¡Hola Miley! ¿Miley estás muteada? Ahora sí ¡Hola Miley! Contá el chiste para Pasti ¡Pará! ¡Pará! Contá el chiste para Pasti Tener la posibilidad única de hacerlo reír a Pasti Dale ¿Cuál es el colmo de un gallo? No sé Que se le ponga la piel de gallina Lo esperaba mejor ¡Era bueno el enunciado del colmo de un gallo! El enunciado me hizo reír El enunciado te hizo reír Yo me... Yo me puse sin falta Agus Ariel, ¿estás de nuevo con nosotros? ¿Ahora estás de multiedad? Ahí va, Agus ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, no nos importa Contá el chiste para Pasti de hacerlo reír Mamá, la cagué ¿Pero qué dices, hijo? La cagué, mamá La cagué Pero... Hijo, no digas eso Todo tiene solución No, mamá La cagué Quería despertar a mi hermana con un pedo Pero la cagué Es muy escatológico Chau, Agus A ver, gordos, subíte otro Subí a Rodri Que está ahí Rodri TR ¡Hola, Rodri! Acá estoy ¡Hola, Brody! Tener la posibilidad de hacerlo reír a Pasti ¡Dale! Cuando vos quieras ¿Qué hace un ginecólogo sordo? Trabajando Lee los labios Eh... Es rubcado Es simpático, Rodri Te quiero mucho Hola, Ana Belén Sí ¿Cómo estás, reina? Bien Me chupa tres huevos Contale el chiste a Pasti A mí también me chupo un huevo, Papi te lo cuento Pues la postura más favorita La postura favorita de mi mujer en la cama Es la del pez ¿La del pez? Esa no la conozco Pues sí, se da la vuelta y nada Ojalá 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 A ver, yo me esperaba La postura del pez Onda Yo jugando al pez 2013 Y la mina durmiendo No, no, igual se arrancó mal Tampoco O sea, ya Es... Inrematable A ver, hola, Nahuel Contá tu chiste, dale Arrancá cuando quieras, Nahuel Nahuel, tengo que jugar al de bordo después, dale Eh... Hola Para hoy, vamos Sí, con el hospital de niños Sí Creo que es por ahí, eh Lindo chiste Tierno sobre todo Me gustó Nahuel Casi Casi Nahuel Estuviste a punto de ganarte una entrada para la Comic Con Estuvo muy bueno, eh Es por ahí Hola, León ¿Cómo estás mi rey? León Gallardo ¿A qué haces? ¡Hacelo reír a Pasti! Mamá, mamá, mamá Le tomé la leche al abuelo ¿Y qué te dijo? Ah... No, no No es por ahí rey, no es por ahí Chau No era por ahí Chistes que atrasan No, chicos Tratemos de subir la vara A un nivel Deconstruido Porque si no, nos cancelan Hola, Axel ¿Cómo estás mi rey? Contale el chiste a Pasti Voy a hacerlo reír como vos quieras Que hacen dos piojos arriba de... En la cabeza de un señor calvo Y... Hablan... Que está pavimentado Y no me gusta Horrible, Axel Chau Hola Natu ¿Cómo estás? Contale el chiste a Pasti Va a hacerlo reír como se te cante el orto Hay un Pokémon que tiene tu nombre, Natu ¿Qué le dijo un pez a otro pez en el cuarto piso? No sé ¿Qué le dijo? Atún ¿Qué tiene que ver el cuarto piso? Mal enunciado Creo que... Creo que el chiste era tipo Un pescado cayéndose desde el cuarto piso Y que hace... Atún Hola, bitch Y no te estoy insultando Estoy tratándote como te llamas en disco, reina Hacé reír a Pasti Ayer pasé por tu casa Y me tiraste una perla Hoy tirame la concha Que no tengo donde ponerla Demasiado pajín, bitch, eh Pero está bueno, chau El del hospital me dejó... El del hospital fue muy bueno No me lo esperaba Creo que es por ahí Creo que es por ahí No me lo esperaba para nada El del hospital de niño no me lo esperaba para nada Hola, Monty, ¿cómo estás? Mi rey o reina ¿Hacé en reina Pasti? Que es rojo y hace mal a los dientes No sé Un ladrillazo Ojalá no te lo peguen Hola, Natu ¿Vas a repetir chistes? A ver, Natu, hazlo mejor ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo se dice qué? Pañuelo en japonés No sé Sacamoco Eso me lo contaba mi mamá cuando tenía 4 años ¿Era esa o Quito Moquito también? ¿Se podía usar? Yo Quito Moquito, sí Era mejor Soy el Juando Todo tuyo, Pasti Pasti, ¿vos sabías que...? Va, no tenías por qué saberlo Mi familia son todos músicos Mirá Vos sabés que mi mamá toca la guitarra Mi hermano toca el clarinete Mi hermana toca el tambor Y mi viejo la viola Muy oscuro ¡Mauro! Hola, ¿cómo va? ¡Hacelo, reina Pasti! ¿Sabés cómo es el exorcismo invertido? Lo hice en un video Lo hice en un video Pero repétilo Sí, 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 lo sé Pero decilo Cuando el diablo le pide al cura salir del niño Lo hicieron en un video, Rey Hola, Emanuel3 Tenés la posibilidad única de hacerlo reír a Pasti Y ganarte una entrada para la Comic Con ¿Podrás hacerlo? ¡Dale! Un hombre le dice a su amigo Mi esposa está de dieta hace 3 semanas El amigo le dice ¿De verdad? ¿Cuánto peso has perdido hasta ahora? Solo 2 semanas perdió Horrible ¡Hola, Giro! ¡Hacelo, reina Pasti! Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con un celular Casi me Nokia Pero claro, no fue nada personal Del año 2001 el chiste Hola, Nicky Bar ¡Hacelo, reina Pasti! Resulta que Ricardo Montaner Lo invitó a comer un asado El fin de semana pasado Y sorprendido se acerca a la parrilla Y dice ¡Cuánto vacío! Ahí en esta habitación Chau, Nicky ¡Hola, Rosita! ¿Cómo estás? ¡Hacelo, reina Pasti! El chiste va así ¿Qué tiene en común? Un hombre recién levantado en una mañana y un roble ¿Los dos están duros? Sí, exactamente Adiós Mucho gusto ¡Ya se lo sabía! ¡Buen intento! De hecho, no lo sabía No lo sabía No lo sabía Probé Hoy estoy en un mood que nunca me he puesto Estoy muy difícil hoy Y viene que yo soy un tipo de risa fácil Pero hoy estoy... Hola, Ana Belén ¿Hacelo de ir a Pasti? Segundo round, dale ¿Por qué los estadounidenses son malos jugando ajedrez? Porque pidieron dos torres Uff Viejo, eh Fácil, Ana Chau Hola, soy el Juan Juando Acá estamos de nuevo Otro chistecito ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? Para chuparse el horto, alguna cosa así La concha Yo no sabía ese Para chuparse la argolla sola ¡Hola, Panelli! Me dio gracia la concha ¡Hola, Panelli! ¡Hacelo reír a Pasti! Profesora, ¿qué quiere decir guay? ¿Por qué? Nada, nada para saberlo Por el amor de Dios Me quiero suicidar ¡Hola, Samu! ¡Hacelo reír a Pasti! Dice que había tres nenitos Que uno se llamaba granito de arena El otro arrocito Y el otro ladrillito Va granito de arena Y le dice a la madre Mamá, mamá, ¿por qué me llamo granito de arena? Porque cuando eras bebé Se te cayó un granito de arena en la frente Dijo por eso Va a arrocito y le pregunta a la madre Exactamente la misma pregunta Mamá, mamá, ¿por qué me llamo arrocito? Porque cuando eras bebé Se te cayó un arroz en la frente Dijo Va al ladrillito y le dice Estuvo cerca, ¡estuvo cerca! ¿Sabes qué venía pensando? Dije Que me haga reír o no Va a depender de esa interpretación del nene tonto Porque ya lo conocías Ya lo conocía Pero dije Si llega a ser una parla muy graciosa Eh... Eh... Mi dolor Eh... Eh... Si venía por ahí Si venía por ahí me mataba Pero fue floja la interpretación Eh... Hola, Nicky Nicky Barra, otra chance ¿Saben cuál era la bebida preferida de Freddie Mercury? ¿La bebida? Sí ¿Cuál? ¿Cuál? El Terere No lo entendí ¡Hola, Bel! ¿Hacés reír a Pasti? Hola Eh... ¿Por qué existen las sagueras? Para cargarte la vida ¿Para qué? Eh... Porque el libro no puede estar en todas partes Uy... Pero ese chiste lo contaba mi tía abuela en el año 73 Creo que era... Y ya era viejo Antes de Cristo te quiero, Bel Hola Natu, otra vez Vamos Natu Mamá... Estoy embarazada Ay hija... ¿Pero dónde tenías la cabeza? Entre el volante y el equipo de música ¿Qué incómodo? Chau Natu ¡Ah! ¡Garrera Pasti! Una posibilidad de ganarte y una entrada para la Comic Con No sé si estás poniendo un estén de Pasti o último cartucho, boludo Perdón, perdón, perdón Debajo, debajo, debajo 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 ¿Qué onda con esto? Hola Benitas Hola Benitas Un pastor le dice a otro ¿Cómo vas a tener? No lo sé, la verdad cada vez que me pongo a contarlas me quedo dormido Escuchéle mi tía chiste y no lo entendí, te quiero Benita, chau Buenas noches Buenas noches Dale, lárgalo Yo el otro día estaba re bien de buena persona todo Tal vez que se me ocurrió le compré una pizza familiar a un nene huérfano ¡Malo! Si se muere una pulga ¿A dónde va la pulga? Al pulgatorio ¡Auch! ¡Uff! Es que es muy viejo Te hizo reír el ¡Auch! Dale Rosita, otra chance tenés Me da mucha gracia, como quedan de cara, boludo Cuando les choremos, repete el chiste ¿Cómo se dice disparo en árabe? ¿Cómo? Ahí va la bala ¡Chao! Dale Tomaco ¡Dale Tomaco! Tenemos tres actos ¿Cómo se llama? Chupando Conchita Bueno me retiro Fue bueno ¿eh? Se están acercando Se están acercando No, 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 no No va a esperar el remate No va a esperar el remate ¡Hola Gaby! ¿De qué murió Jack Sparrow? De un disparo Ay, pero no Ese no lo sabía Pará, pará, pará No, 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 que no me río del chiste No, no, no No me río del chiste, no me río del chiste De vos y de la reacción de la gente Es muy buena, amigo Recomponete, recomponete Que vamos a escuchar el chiste de Panelli Oye, hijo, practica surf No, y esa tabla Papá, deja a mi novia en paz Que te busque otra novia De oportunidad y no juego más Juega de la vez que quieras, dale Si los venados mueren en el bosque Y las gaviotas mueren en las rocas Yo quiero morir con la chota metida en tu boca No, 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 no No, 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 no O sea, es de mi nivel, me gustó Para mí es un 10 Pero no, a Pasti no lo hiciste río Pero pronuncia mucho las heces Dale, máximo 777 Hacelo río Hola, buenas noches Hola ¿Qué hace un mudo bailando? ¿Qué hace un mudo bailando? Una mudanza Gracias, máximo Hola Hola, ¿me escuchás? Sí Sí, es todo tuyo, Benitas Doctor, soy asmático ¿Es grave? No, amigo Es de brújula Quiero llorar y vomitar Hola Conté tu chiste O lo que quieras Lo que sea que vayas a hacer ¿Qué tiene? Cuatro patas O cico Perdón, me interrumpió Pierrot, perdón Hola, sí ¿Pero? Yo no habló Yo no hablé Apaga, o sea Bajá la stream Y escúchanos por Discord Porque nadie Perdón, perdón ¿Qué tiene? Cuatro patas O cico Ladra Y vuela Mi hermana No Un perro a todo A una avioneta Pobrecito Dale, Miley Es todo tuyo ¿Por qué un diabético No puede vengarse? Porque la venganza es dulce ¿Pero por qué te lo sabés? Porque ya lo dijimos, chicos Ya hemos escuchado Centenares de chistes Chicos, yo me... A ver Si bien no soy comediante Mi rubro está muy conectado Con ese Conozco muchos chistes Hola, Karen Hola ¿Son la Karen de los gatos? Sí ¿Hace reír a Pasti? Pasti, ¿tenés un mensaje de vos? No, ¿por? Y de Budi No me lo esperaba, ¿eh? Fue bueno, ¿eh? A mí me gustó No me lo esperaba No me hizo cagar de risa Pero me gustó No me lo esperaba De hecho, hasta miré el teléfono Dije no Buen remate Buen remate, ¿eh? Hola, Lauti Bueno, es cortito Dale ¿Qué hace un mudo bailando? La mudanza, Lauti Ya lo contaron Increíble Lo contaron hace 5 minutos Increíble, Lauti Increíble Hola, Mauro Hola, a ver Otro chiste negro Te cambio 2 de 5 Por 1 de 10 La conversación entre curas Chau Conté tu chiste, Franco Antes que había un calambre ¿Qué diferencia hay Entre el copyright Y una feminista? Que uno tiene derechos Que el copyright tiene derechos Gracias Me encanta porque dice Gracias por la oportunidad ¿Viste? O sea, no se han resignado La reacción es un espectáculo Hola, Manuel Otra vez Una pera espera en un autobús Llega una manzana Y le pregunta ¿Hace mucho esperas? Uy, sí Desde que era pequeñita No lo puedo creer Y aparte estaba mal Porque no es arriba del autobús Es esperando el autobús Mamá, ¿por qué estamos Celebrando navidad en octubre? Basta 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 Hola, Ana Belén Hola, sí, tengo uno ¿Qué pasa si un bebé Recién nacido Se cae de una cuna? ¿Se acuerda el rectorero O un músico de Arba? Estuvo bueno Entró por otra puerta Entró por otra puerta Sí, sí, sí No me lo iba a ir No me lo iba a ir Es más, creo que si en vez de Reggaetonero Decía músico de Arba Gassi a entrada Era un gol Creo que tenemos ya El último, me parece Tráeme el último Tráeme el último Dale, dale Dale, mi contato chiste rápido Va la nenita con la madre Y le dice Mamá, le tomé la leche a mi abuelo ¿Y qué dijo? Pero ya lo contaron Puede ser posible No puede ser posible ¿Quién es? ¿Nahuel era? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Hay un ganador? Era Nahuel Porque yo mucho lo vi No sé qué chiste era ¿Nahuel estás? El del hospital ¿Vos contaste el del hospital? Sí, tal cual No, tendría que responder Tí Perdón, estoy muerto Nahuel, vos contaste el del hospital Tí Amigos, felicitaciones Ese fue el más cercano El más cercano que tuvimos Y me costó un... Lo puedo creer, boludo Me costó un... Tenemos esta, boludo Aguantármelo ¡Está mal! Pará, pará Pará Aplausos todos Aplausos todos ¿Dónde está? Sí Vamos ¿Dónde está el mío? Uy, ¿dónde está el mío? ¡Pará! ¡Se lo sube! ¡Ay, estoy preguntando el pato, boludo! Perdón Uy, parece que está lloviendo en las chapas ¡Ven a ser reír al gordo! 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 ¡Ven a ser reír al gordo!